Vamos a ver, tú tienes una esfera, ¿vale? Esto es más que una esfera, es un círculo, pero bueno. ¿Tú ves una esfera ahí o no? Voy a poner una sombrita aquí, y ya aparece una esfera. Te la imaginas, ¿vale? ¿No te la imaginas? Mírala, mira cómo sale. La veo. Yo lo veo, con la sombrita aquí. Ahora voy a hacerla que la corte un plano. La voy a ver de frente. Si la corta un plano por aquí... Tú estarás de acuerdo conmigo en que de aquí a aquí mide el radio de la esfera, ¿vale? Y si te dicen que un plano, al cortar la esfera, te queda una circunferencia de 12 metros de radio, puedes calcular lo que te piden aquí, la distancia del centro de la esfera al plano. Aquí te dicen que el radio de la esfera es 13. Y te dicen que el radio de esta circunferencia es 12. ¿Puedes calcular esto o no? ¿Cómo? Lo que dé. Necesito algo esférico. Es un poco esférico, pero bueno. Si yo corto una esfera por un plano, siempre me queda una circunferencia. Si la corto por aquí, me queda un puntito, pero conforme voy subiendo, me salen circunferencias cada vez más grandes. Hasta que llego a la mitad y me sale el ecuador de la esfera. Si sigo subiendo, me quedan circunferencias más pequeñas. ¿Vale? Entonces, si yo hago un plano corte, me queda una circunferencia. ¿Ok? ¿Qué? Nada, ya ha terminado. ¿Qué? No lo sé. Ahora lo corre, ¿ire? Y ahora las tres formulitas.